Hoy toca Ruta por Aledo, entrenando con Igor y Alessia, que son unos fieras. Vamos a hacer las bajadas que hicieron hace poco con Ryder Flow y su hermano. Pues eso, a entrenar que tenemos carrera dentro de dos semanas, el Campeonato de la Comunidad Valenciana de Enduro. Pues eso, nuestra primera toma de contacto con las carreras. Primera bajada, va bien la cosa, me encuentro bien hoy, a pesar de estar cansada de piernas, pero a disfrutar de un entorno diferente, no siempre en Cartagena. Esto está a 50 minutos en coche, se raspuña a Aledo. Vamos a hacer la misma, ¿no? Sí, pero otra variante para otro lado. Ok. Vamos a previsar a la más. Vale. Paliza, ¿no? O sea, que vais a dar una paliza. Una paliza. ¿Listos? ¿Listo? ¿Ready? ¡Go! Cuando tenga la autocaravana vamos a irnos de viaje por ahí, con las bicis y la autocaravana durmiendo. Porque mi autocaravana va a tener para viajar cuatro y dormir cuatro, pero cómodamente. Con un montón de espacio. Una Volkswagen Crafty camperizada por Tinkerbank. El modelo T-Zone. Una pasada preciosa. La más bonita, la más amplia, la más cómoda. Y poder inspeccionar nuevos territorios viajando sin complicaciones, libertad pura. Aunque claro, voy con ellos, que son pareja, ya necesito uno, porque hay espacio para uno más. Para un novio, para mí. En Durero. En Durero. y 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 pues esto se subía en carrera en la carrera total no se subía con la bici normal con la muscular y 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 me acuerdo perfectamente de este en carrera y y a mí igualmente me gusta más murcia el valle para entrenar está chulísimo está chulísimo y 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 ahí lejos está la la santa y aledo estamos en los caminejos que suben aledo Dios que hambre tengo he desayunado pero con mucho gimnasio pues hambre yo creo que aquí he estado también con Pablo yo creo que aquí he estado también con Pablo ¿Primera bajada? sí y 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 le ha tocado el pedal lleva pedales de plataforma con las zapatillas 510 de adidas pero 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 claro sus pedales como son más gruesos que los asos más anchos pues tiene más probabilidades de rozar con las rocas ¿no? hay que tener cuidado es que hay que saber cada centímetro milímetro de la bici dónde está cada componente de cada parte porque si le das un golpe al cambio te quedas sin bici sin ruta sin entrenamiento o sin carrera o sea que la mecánica también es súper importante y y lo que no me gustan son los lo que me da miedo son los fallos eso eso me da miedo porque puede desenfocar una caída y eso es lo que no me gustaría me dan miedo las caídas de la gente que va delante mío por preocupación vamos vamos muy bien muy bien jajaja ya conoces ¿no? no pero no vamos muy despacito vamos muy despacito ¿no? vamos bien 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 ¿no? yo creo que aquí se ha venido Aquí si he estado yo Esta vez suena muchísimo ¿No? ¿No los hacemos? Si, son saltos gordos Pues por alternativa todo el rato ¿Puedo pasar? Vale Pero claro, si coges un poquito de velocidad ya despegas del suelo Entonces... Pues eso, es que hay que saberse muy bien las bajadas siempre Por eso se entrenan Cuando vas a... ¿Sabes? Ahí he levantado la bici del suelo He saltado Por eso cuando vas a las carreras hay que ir antes a entrenarlas El reconocimiento Y luego aprender cuáles son las mejores trazadas Porque pueden llegar a ser muy complicadas Y a vista de primeras Muy... Peligroso A ver... A ver... He traído la piedra del camino Muy bien, ha superbió la trazada con la rueda delantera Esta bajada me suena No me ha gustado Está muy, muy suelto de piedras y no me gusta Sin embargo, a Olesia es que no tranca con nada, eh O sea... A Olesia cuanto más difícil casi que mejor Y luego lo sencillo Parece que... Que le cuesta más En lo difícil responde muy bien Yo creo que a ella le gustan las rocas No deja de entrenar atalaya y saca corchos y... Y brutalidades que yo ni hago ¿Pero eso ves? Eso ahí... Sí, esta me suena muchísimo Esta bajada la he hecho yo No sé si con bici eléctrica o normal No lo sé No sabría deciros Pero sí, esta sí la he hecho Esta me suena haberla hecho con... Con el Primaflor Con el Primaflor, no, con el Terrasport Con mi equipo Con el Primaflor Esta me recuerda mucho a Murcia Cuidado, 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 cuidado Muy bien, muy bien Increíble, ¿eh? Qué buena bajada ¿Cómo? Qué buena salvada Mira, mira ¿Te ayudo? Por arriba, por ahí Mejor por ahí Bueno, sí, siguiéndolo Mira, mira, ahí mejor ¿Tú por la izquierda o derecha? Yo he ido recto Pero el motor es mejor ahí Hay más traccional Mejor es el motor Porque tú sí has tocado el motor No, no, no he tocado Pero se toca, ¿no? Ahí va, ahí Qué bueno, bueno Sí, desde luego Bueno, salvada esa Porque caerse así Y no hacerse nada Mola Esta me suena A haberla hecho Con la bici roja Con Terrasport Detrás de mi amigo Fernando Me suena mucho Año 2020 Con la concentración que hicimos Con mis compañeros de equipo Creo que yo iba en eléctrica Y ellos iban en muscular Porque yo me volví loca Por la eléctrica En 2020 ya Y estaban entrenando Y yo Si iba en eléctrica Pues podía hacer mejor Los vídeos y eso Y aguantar esa pedazo Salida de De tíos fuertes Que compiten Podríamos hacer ya Con los vídeos Que tengo ya Tengo cinco caídas De lesía Podríamos hacer una compilación Si no los he borrado Si no los he borrado Yo recuerdo en 2020 Que esta me salió muy bien Lo que pasa es que Nos paramos aquí A esperar al grupo Muy bien Ha elegido bien la trazada Yo siempre En las primeras bajadas Voy muy atontada Me cuesta mucho Ya estamos Guau Que bonito Que colores Más bonitos 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 El Espíritu Santo qué bonito es Sierra España es que claro, nos está metiendo Igor por los sitios más difíciles que se pueda uno meter por aquí que parece fácil lo que hacemos pero vamos pocas chicas hacen lo que está haciendo Lesslie ahora con cinco meses que lleva en la bici guau, cómo podrá un poco más difícil de la bici y el guau adiós adiós hola, voy a ir a ir a la si esta es la granada de mano esta es la que es la granada de mano Era por allá, por otro lado ¿Sí? ¿Tú crees? Sí Por debajo no, por ahí mira, 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 es que cuando ponen esto es para que no pasemos, pero seguro que hay otra salida Ahí delante, sí, ahí está, está aquí, es esta Sí, pasa Espera No, no, no Porque lo más peligroso para el medio ambiente aquí en estas áreas es el hacer atajos O hacer variaciones en el camino Esto es las sendas y se respetan Pero lo que son las variaciones ya no Ni los caminejos nuevos Bien, bien, bien Bien, bien Gracias por ver el video. Esas son las cosas que me dan miedo a mí Porque en uno de esos fallos puede ser caída Eso es lo que no me gusta No está claro que para esto hay que estar un poco loco Sí, el giro es difícil, este giro está muy... Pon la bici enfrentada, gira la bici Seguro que mi amigo Pablo ahora mismo le han dado unas ganas de darle una clase de técnica de giro ¿A que sí, Pablo? ¿A que sí? Cómo me hiciste a mí, me ayudaste y ya desde entonces Solo con lo que lo pilles ya, ya lo puedes hacer siempre La pose que hay que hacer, esta, esa pose Muy bien, muy bien Qué gusto, eh, cuando sale bien, eh Qué parte tan bonita esta Y aquí he estado con... Aquí he estado con mi entrenador Víctor, creo No sé, me suena Todo esto siempre me suena De carreras y tal Aquí me bañaba una vez Aquí hice yo una carrera O sea, pasaba por aquí, sí, la carrera de Totana Aquí me he bañado con culo ahí, he saltado Ha bajado abajo Está increíblemente chulo, eh Ha cortado mucho árbol Sí, pero porque... Ahora es sobrepoblación Porque todo esto son plantados Hay que plantar más allá Pero no hay pinos que no... O sea, hay pinos que no son de... Que no tiran bien Son... Son... Esta parte es preciosa Contra las rocas, las montañas ¡Wow! Están muy bien Están muy bien Están muy bien Están muy bien Número 2 A mí esta ropa suelta no me va ¿Qué ha pasado? Yo esta sí que no me suena Guau, guau, qué bonito ¿Está bien? No me gusta nada ver caídas Sí, hay que mirarlo Sí, porque Alesia es que se tira muy pronto ¿Sabes? Yo me paro un poco primero y luego me tiro Pero Alesia se tira O sea, se tira pero que vuela Demasiado valiente Mejor mirar antes de tirarse Solo un segundo o dos No, pero si la estabas tomando bien Si has ido al pararte La habías tomado ya bien La habías hecho entera Para mí también ha sido muy difícil Pararme en medio de la bajada Pero bueno, todo es técnica Precioso No, no, no No, 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 no Creo que debería de tener protección también en los muslos Es que estaría bien los pantalones que vengan ya con toda la protección Completo Como de moto De carretera Que venga ya con todas las protecciones El peto El pecho La espalda Buena Tiene un estilo muy característico Como yo Cedista él Pero Pero Alesia está él 21 añitos Giro Giro bueno Bueno, buena, buena, buena Buena Que bonita La espalda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete de ahí! ¡Ay, el cambio! ¡Qué bonita! ¡Preciosa! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. La Cámara de la Cámara de la Cámara 1.200 ya, 25 kilómetros Eso concentración, ¿eh, Olesio? Concentrada, ¿eh? Y yo he quitado el turbo Para bajar, quito el turbo En bajada el turbo sí es peligroso Porque te tira Esta bajada la vamos a hacer Hasta el cristo Y luego del cristo al coche Aledo Del cristo de Aledo Cuidado, hay una piedra A veces hay que respirar un poco también Es que me da miedo que vaya alocada, ¿sabes? A mí me gusta la sensación de seguridad y control Pero es que lleva cinco meses en la bici Y mira por dónde se tira Y cómo se tira Cómo se tira el animal, ¿no? O sea Yo creo que a mí también me ayuda A tener dos ruedas delante Porque voy viendo lo que hace uno Y lo que hace el otro Buena Sí, aquí sí me suena haber estado con Pablo Y con Pablo La verdad que con esta bici Voy más cómoda que con ninguna El motor me sigue gustando más Y de precio ni hablamos De lo cara que es esta Pero Sí que es verdad que es en la En la que mejor voy Pero Sobre todo en cuanto a geometría Tampoco ni siquiera diría componentes Porque Los frenos no me van Me gustan mucho más los de XT Quitamos turbo Adiós turbo Y bajamos Cuidado Vale, bien Es que claro Yo no consigo eso De salirme de las curvas Porque te puede Te puede dar una opción Una caída fuerte Está claro Que controlar la bicicleta al 100% Es imposible ¿No? Porque Siempre hay Opciones a caer Si que se te vaya la rueda O lo que sea Pero Pero siempre Y con cierto margen Margen de reacción De Lo que sí que es verdad Que yendo con Con ellos Yo voy un puntito más rápido Que yendo sola Por supuesto Porque llevo la rueda adelante Veo por donde van La trazada No salida aquí No salida aquí No salida aquí No salida No salida No salida No salida dice Igor No salida No salida Que no pasa nada No salida No podemos volver No salida 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 Que lo ha cerrado más Nuevo Nuevo Está Está nuevo Porque Ya pero ahora no Igor ha cerrado todo Dice que no hay salida Bueno si podemos Si podemos La guardia del parque Ha cerrado este camino Si Has visto la cinta arriba Si No No hay cinta No hay No hay cinta De verdad No Nosotros solemos tener Vale Ahora La valla Es nueva Es que nosotros Estamos siguiendo Un camino Sabes No No te preocupes Igor Vamos para arriba Que no Es nueva la valla La han cerrado nueva Que no Se te ha dicho Que lo ha cerrado Lo ha cerrado nuevo Es nuestra propiedad Si Y hemos hablado Con la guardia del parque Que Que cerrado Porque No es a mi camino oficial Lo sé Que Pero no No hay valla arriba Ni hay cartel Ni hay nada No pone nada Ahora Ahora De nuevo De ocho semanas Más o menos Es cerrado Permítanos Permítanos una vez Salir allí No Vas Ves Mira Cada día Hay la gente Que discuta Toda esta cosa Toda la gente Quiere una vez Solo La última vez No Es cerrado Y punto Pero vamos por encima Ahí está No Hay un kilómetro y medio No hay salida No Si entramos por aquí Con vosotros No Es que vamos para abajo Nos vamos más Tienes que volver a subir Lo siento Es como Es como Es que un cortazo aquí Y ya está Nada más Es que para qué vamos a subir Todo Pero Vamos a salir a la carretera Y ya está No 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 Es no salir La valla No Entonces Pero Este Mira Cuando la gente Toda la Toda el día Cada día Hay la gente Que dice Solo una vez Saltar la valla ¿Por qué? Es una valla Y punto Pero Tu jardín Tu jardín Cuando yo Digo No pasa nada Salta tu valla Y pasa tu jardín Pero la gente Compra monte Y luego No cortan Si pero Ahora Es una propiedad Privada Si No hay nada A disfrutar Porque tú La última vez Que viniste ¿Cuándo fue? Claro No pasa nada Pero ¿Cuándo? 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 Es una carretera Aquí Déjame salir a la carretera Y nos vamos Para el camino No 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 Si vamos Fuera de la valla No pasa nada Pero La cosa Es que Dice Que han puesto Valla nueva Eso es lo que dice ¿Sabes? Que dice Que han puesto Una valla nueva Hace ocho semanas ¿Tú hace cuánto Que viniste aquí? Hace poco Cuando ¿Cuánto? ¿Y esta valla La valla esta? Está todo roto Como siempre Sí, pero Déjanos Salir a camino Y nos vamos Aquí Vinimos Estamos de Cartagena Aquí vinimos una vez Nunca vinimos acá Es la primera vez Es la primera y la última vez Y la última vez Es la última vez No ¿Puedes? ¿Puedes? Porque este hospital No está aquí Y una hora después Hay otra gente Que me dicen Una vez No Es la última vez Pues es que Estos caminos Estos caminos Están marcados En internet Sí, lo sabemos Pero no es oficial Es Comod Y otras aplicaciones Pero no es oficial Hay solo un Un camino oficial Debajo de la casa Este Déjanos salir ahí Sí, pero Tienes que salir Y tratar ¿Por qué cortas eso? ¿Por qué pones? ¿Una propiedad? ¿Para qué lo pones? ¿De verdad? No No Esa es propiedad Pero no se puede poner una valla aquí Así No es privada La valla La propiedad Es privada Pero nosotros No queremos En nuestro terreno Nada Nosotros queremos Lo sabemos Pero es una cosa En general No podemos estar ¿Para cuánto vives aquí? Todo el día ¿Cuánto? Sí Por aquí abajo Era Por ahí ¿Por ahí se puede? No Me sube ahí Ok Y aquí ya conectamos Con la otra ¿No? Sí Fuera turbo Para bajar quita el turbo ¿Cuánto vives aquí? Esta sí me suena Sí, cuidado aquí Es muy inclinada Muy bien Esta la hice yo también Esta ya me suena La piedra suelta Es que no sé si os dais cuenta Pero voy, pues eso, preocupada Bueno, se podía también ese Uy Es que claro Es que esto lo hago todos los días El gimnasio Que terreno más diferente Ahí está la carretera Izquierda teilweise Eso sea Trabajar 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 Trabajam Sí, pero aquí he venido yo también Esto es la santa Mmm, qué bien huele Es un algarrobo Esta es la santa Mmm, yo aquí solo conozco la carretera Yo sí Yo solo desde abajo y seguimos Pero no hemos subido hasta acá Yo sí lo hice una vez Concentración, nada de dejarse caer Ni nada de eso Con concentración Sí ¿La rodilla te ha salvado? ¿La rodilla al suelo, eh? Sí, no hace nada Me alegro ¿Las has estrenado? Porque sí he quedado en el suelo, eh Lo he oído Ya ha probado el gel de 30 De las rodilleras Menos mal que llevas protecciones Bien Bien, bien, bien Número 2 La Paz Bien, bien, mal, siempre en lo fácil te sales, eso yo creo que es cansancio, ¿verdad? Yo creo que de la otra vez que salí con ella, yo creo que ya es cansancio, es que llevamos más de 1700 de desniveles, nos hemos dado unas palizas y no todas las subidas han sido fáciles, que también nos ha tocado escalar en roca y eso cansa mucho, aunque a mí lo más me cansan son las bajadas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. No. A mí a esta velocidad sí me da tiempo a leer el terreno antes de tirarme. Ahora voy a ver la presión de las ruedas que lleva Bolesia porque se le va mucho la bici, sobre todo en terreno suelto. Entonces voy a ver si es que le pone mucha presión. Tranquila, tranquila, bien, bien. Que baja muy acelerada, ¿no os notáis un poco? Que va como un poco acelerada. Es que estas bajadas de tanto tiempo aquí de concentración, a mí me da miedo que baje así, sin mirar antes. No sé qué sensación tendrá ella, no lo sé. Si le dará miedo, si no, no lo sé. O lo ve fácil. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos con Igor y Elesia. ¿Metros? ¿Positivos? Ahí lejos está la Santa y el Edo. Me he desayunado pero con mucho gimnasio. Ala, 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 ala. Así rascuña. No esquivan. Y cinco en el llano. Pues... Aparte porque si le das un golpe al cambio te quedas sin bici. Lo que me da miedo son los fallos. Vamos. Vamos bien. Bien, bien, vamos. Yo creo que aquí se ha venido. ¿Qué he estado yo? Esta vez suena muchísimo. Pero claro, si coges un poquito de velocidad ya despegas del suelo. Es bajada siempre. Por eso se entrenan. Es muy complicada. ¡Qué buena salvada! Mira, mira. Te ayudo... Con Terrasport. Y yo si iba en eléctrica pues podía hacer mejor los vídeos. Tengo caídas de Elesia. Podemos hacer una compilación. ¡Adiós, Com! Esto de las sendas y se respetan. Esas son las cosas que me dan miedo a mí. Podemos hacer siempre. La posa. Hay pinos que no tiran bien. ¡Guau! ¿Estás bien? A ver... Se ha sido al pararte. La habías tomado... ¡Nita! ¡Mira! ¡Ay, yo el cambio! ¡Uy! Vamos a ver... ¿Has visto? ¿Qué es esto? Vamos ¿Qué sí o qué no? Gracias por ver el video 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 Vamos con Igor y Elessia De momento llevamos un ratito subiendo 150 metros Positivos ¿Cuántas bajadas vamos a hacer, Igor? Todas 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 Todas